Madre mía, chaval, el coleguita como me ha puesto ¡Oh, que hasta aquí! ¡Pero tío! Va, esto es un calteo Esto es un calteo, o sea, que pinta el notas este aquí, tío Que pinta el notas Dos pegándome por la espalda Madre mía, tío Para, pa, 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 pa Más de 5 kills, voy a intentar matarme de 5 kills, tío Depende del inventario, depende del early, depende si no me viene mucho sniping, tío O sea, ahora mismo Todo depende, tío, de si viene mucha peñita o no Si viene mucha peñita estamos dos, eh, tronco Es así, eh Me está gustando mucho la nueva temporada O sea, me está gustando mucho, mucho esta nueva temporada Pero me está gustando bastante, 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 tío Bastante Esta temporada está bastante, bastante crema, tronco Pero bastante cremita, tío No rompas el árbol, hombre, que es de mala educación Y menos sin preguntar si es mío Que no es mío, pero vamos Como si lo fuese No rompas el árbol Que es mío No rompas el árbol, tío Es que creo que el otro está Puede estar por arriba de todo Vale, vale, vale Era este el gato cósmico, tío Mishael Bueno, si tú eres en Aimi también Ahora verás como ha entrado un Mishael Reku, me has matado Seguro, seguro, seguro Segurísimo Vamos, vamos, vamos Buah, qué maravilla Se la voy a robar, creo, eh Pero mata al lobo, tú Mata al lobo, tío Claro Y luego ya va moviendo Pero mátale primero A ver si se le acaba el moco Que no creo Pero bueno, podemos pillarle con el moco nuestro Y tal, le vamos a poder pillar, eh Más esto Dios Vaya tortita, amigo Vaya tortita, amigo Vaya tortita Esta escopeta es la mejor, eh Chavales, yo no sé Yo no sé Todavía habrá gente que me diga Reku, es que esta escopeta es una mierda, brother Joder, a mí me flipa, hermano Míra ese de arriba Mira, mira el Goku S Mira el Songwanda este Atento, eh Songwanda Bamba Y Pom 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 Y pom Y aún así era bueno, eh Y aún así os digo que este chaval Era bueno Porque viene mi vida Dios Que galleta Recuerdo Toma Toma, toma, toma Toma Y luego la gente me dice Reku, estás matando a toda la gente porque son bots Toma, mira Ala Un tío que no me ha fallado para la máquina Muy buena esa A ver si puedo darle galleta al de Mario No, loco bailando, no Error O igual, ¿no? Chicos, sinceramente La gente me pregunta Reku, ¿qué escopeta te gusta más? Tal La que estáis viendo, tío Sin duda alguna La escopeta que estáis viendo Es mi favorita, macho Habrá gente que me diga Reku, pues a mí no me gusta Tal, menuda mierda Oye, ¿qué le pasa a esto, tío? Ya, pero es que no puedo meterme ahí, tío O sea, no puedo meterme ahí, macho ¿Qué quieres que haga? Voy sin escudo, sin vida, sin nada Esta parte tiene mala pinta, eh O deleteamos a alguien que lleve mucho escudo Mucha vida O estamos muertos, eh Bueno, pues Os digo una cosa Toca esto Cubrime por un lado Y si me pega por el otro lado Mala suerte, tío Oh, qué buena Vamos, amigos A cubrirse Por el sniper Cuidado En serio, tío En serio, tío En serio, tío ¿Dónde, tío? Dios 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 ¡Joder! ¡Qué partida, tío! Yo no sé ni cómo estamos vivos en esta Por Dios Esta partida está complicada, eh Esta partida, man, no para de venir gente a por mí a matarme Pero en el camión ¡Qué partida por el amor de Jesucristo Superstar, tío! Pero ¿qué es esta partida, por Dios? ¿Qué es esta partida, amigos? Si es que no... No se puede ¿Dónde está la gente, por cierto? ¡Qué partida, tío! Como gane esta partida Madre de Dios Como ganamos esta partida, chavales ¡Qué haces! ¡Qué haces, lobo! Madre mía, tío Tengo que bajar la vida Madre mía, qué partida acabamos de ganar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué partidito nos acabamos de llevar a la vaina! ¡Madre mía, qué partidito, tío! ¡Qué partidito acabamos de guinear!